¡Audiencia Pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo aso! ¡Buenas noches, secretario! ¡Buenas noches, señor juez! ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Este viene la paz! 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 ¡Juntos! ¡José Candelario Trespa! ¡A la rea! Pero, amigo nuestro, ya no se preocupe más. Nosotros tenemos la fórmula adecuada para que usted pueda ser como antes. Activo, trabajador y lleno de vida. Es la fórmula 40 de Laboratorios Camacho. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El que niega a Dios tiene pena de la vida, mi bien. Si existe Dios, si existe Dios, Dios existe donde quiera. ¡Vamos, vamos, vamos! A las once de la noche te hablo bien, Dios. A las once de la noche te hablo bien, Dios. Oye la voz de tu amor, que te ha apasionado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y que hasta mí se suena por ti olvidado. Y que hasta mí se suena por ti olvidado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y que también, cómo poder olvidar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Oye, yo lo había matado Y yo no era capaz de atacarle un pelo de tu ropa A la pelucha Gracias Como nos traiga Si, carajo, donde más Yo me había dado cuenta que me echaba Con las miradas de franquete Onde estaba que ya La pinta usted es muy terrible Y así es usted Oye, yo sepáis aquí un poco luego Déjame por ti lo que le soñé El cuerpo no era mi sota, la peligro Oye, como yo puedo olvidar Tantos amigos sinceros Como un poder olvidar Déjame no te digas de estuprino Porque me pongo muy hermoso Yo ya tenía hambre Y así no fuera Porque entregando a este pelo Más emocional Dios me conceda el día El poder cuando se ve Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Así es Señores comerciantes Y bloquean sus prestadores de servicios Para aumentar sus ingresos Inviertan en el saldo en sur Es mediodía Momento de hacer una breve reflexión A mitad de nuestra jornada Más emocional Conví Adiós Gracias por ver el video.